Este lunes se cumple un año. Del inicio del segundo gran incendio registrado el pasado verano en Zamora, en la Sierra de la Culebra, fue el más trágico. Se registraron, recuerden, cuatro fallecidos. A ellos se ha querido homenajear en el municipio de Otero de Godas, con la realización de un gran lazo, hecho con la técnica de la piedra seca y su inauguración, pepelera. La tarde del 17 de julio del pasado año, un rayo caído cerca del Osacio generaba el segundo desastre ambiental en un mes y por la misma causa en la provincia de Zamora y en el mismo entorno natural, la Sierra de la Culebra. Esta vez sí estaba todo el operativo de extinción de incendios, pero la extrema sequedad del monte y el viento guiaron el fuego arrasando todo a su paso en dirección a Tábara. Algunas poblaciones se salvaron por muy poco de ser arrasadas por el fuego y sus términos quedaron literalmente ennegrecidos. La virulencia del fuego dejó un paisaje desolador de otras 30.000 hectáreas calcinadas y eran más de 60.000 las hectáreas arrasadas en la Sierra de la Culebra en apenas un mes. Pero lo peor fue el coste en vidas humanas. Un pastor apareció muerto en el monte cerca de Escobar de Tábara. Un vecino que trataba de huir de las llamas por carretera se vio envuelto por el fuego y fallecería días después. Un trabajador del operativo de extinción de incendios también fue víctima de las llamas. Y la cuarta víctima fue el vecino de Tábara que utilizó su maquinaria para tratar de ayudar y frenar el fuego. Y fue engullido literalmente por las llamas, protagonizando aquel impactante vídeo que dio la vuelta al mundo mientras emergía entre el fuego. Tras el fuego, los ganaderos que salvaron sus ganados se encontraron sin pastos y sin forraje para alimentar a los animales. Algunos tuvieron que sacrificar todo el rebaño. Por allí pasaron los ministros de interior y defensa. Un año después, en Tábara, el sábado, recordaban aquella tragedia con un recital poético y de música por la Sierra de la Culebra. Doce meses después, la pregunta sigue siendo cuando se recupera el paisaje, la fauna y la flora afectada por un fuego de ese tipo, Javier Cuevas. Cuando el paisaje se tiñe de negro, no solo son los árboles y la vegetación lo que se pierde. El suelo, más allá de lo que se ve en superficie, deja de tener muchas de sus propiedades. No sirve acelerar los trabajos de replantación para que el negro dé paso al verde cuanto antes. Las actuaciones no deben estar guiadas por las prisas, ya que según los expertos, las replantaciones deben pensarse para aprovechar que se parte de cero. Lo cual puede ser una oportunidad para recuperar especies autóctonas o apostar por mosaicos con distintas variedades que eviten desastres futuros de gran magnitud si el fuego vuelve tras los años. Asier Said es el decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y León. Realmente muchas veces se nos olvida que además de la pérdida de la vegetación, que es lo más visual, lo más aparente, se produce una pérdida de suelo, que es un recurso que muchas veces no tenemos en cuenta como se debe, ¿no? Es un recurso que tarda décadas o siglos incluso en generarse y que tras un incendio, pues hay dos problemas muy importantes. Primero es que se pierden sus características por la temperatura, la pérdida de materia orgánica. Y después, un aspecto muy preocupante también es que se puede perder el propio suelo por la erosión que se produce tras el incendio.